Todo listo para que inicie en su actividad en el segundo torneo de la Superliga MX, Los Coyotes La Perla. Un equipo totalmente renovado con jóvenes, pero buscando ser protagonista. Uno de los referentes es Caleb Hernández, quien habla para más deportes. Listo, otra vez volvemos a entrenar y pues a darle que es lo que nos gusta al fútbol. Bastante bien, renovado, jóvenes, pero con mucha actitud. Sí, ya mi tercer torneo y pues ya hay que cargar un poquito con más responsabilidad. Además dijo que ahora es una liga altamente competitiva, pues más equipos se han incrustado a la Superliga MX. Yo creo que la liga se vio el torneo pasado, que es una liga muy competitiva. Yo creo que por algo equipos como Jalapa y Orizaba vinieron a esta liga. Entonces yo creo que ya cualquier equipo va a estar a nivel. Sí, yo creo que sí va a estar complicado porque hay muchos equipos, como te digo, ya muy fuertes. Orizaba, Jalapa, Jalapa está en otro grupo, Toros. Pero pues la liga está muy competitiva y va a estar muy peleado. Coyotes inicia la actividad en la jornada número uno contra el nuevo equipo de Ajalpan en el estado de Puebla. Además dio a conocer que ahora la sede de Coyotes La Perla será el estadio de los Delfines UGM en el municipio de Ciudad Mendoza. Antonio García, RTV, Más Deportes.